Ayer nosotros recibimos en el hospital, fueron 8 lesionados, 8 lesionados. De ellos, 3 menores y... 8 no, 7 fueron, 3 menores y 4 mayores. De estos 3 menores, 2 tenían lesiones, contusiones pequeñas, se trasladaron al hospital con Manuel Marquez para tenerlos en observación y un niño de 2 años que sí tenía una lesión grave por un trauma craneal y que hubo que intervenirlo aquí en el centro para adelantar en el tiempo. El niño se le trajo un cuerpo extraño del cerebro, salió muy bien de la cirugía, después estuvo unas horas en nuestra terapia intensiva y cuando estuvo recuperado, se trasladó en la noche de ayer al hospital Juan Manuel Marquez. Y conocemos que está en una evolución favorable. Ahora en el centro quedan 4 pacientes. De estos 4 pacientes, 3 ya están en sala. Una paciente con una fractura costal, evolucionando favorablemente. Otra paciente con una lesión en el macizo facial que tiene fractura de órbita, pero que no está desplazada. Está con tratamiento para disminuir la inflamación del edema y después evaluar si hay que hacer algún proceder. Y hay una tercera paciente que está operada de una fractura de tibia que se redujo la fractura, se hizo limpieza porque era una fractura abierta y ya está en sala recuperándose. Hay un cuarto paciente que aún está en recuperación y ahora fue llevado al salón. Este paciente con una fractura compleja del miembro inferior hubo que hacer una amputación. Y entonces estaba sangrando en muñón un pequeño sangramiento y se decidió entrar a revisar la herida quirúrgica porque parecía la vía con vaso que todavía estaba sangrando, pero con condiciones muy estables. Está en presión arterial normal, hemodinámicamente totalmente controlada. Así que debe evolucionar bien también. ¿Y las condiciones garantizadas para...? Y todos los recursos, tanto materiales como humanas, totalmente garantizadas. ¡Suscríbete al canal!